Bueno, esta noche vence el plazo que se dio de más, precisamente, dos días para poder hacer efectivo el pago del impuesto de vehículos. El 31 vencía, pero por caer sábado se dio domingo y lunes, 2 de agosto, para poder de esta manera hacer efectivo el pago. Pero ¿qué pasa si usted no paga el impuesto? 87 mil vehículos podrían caer inactivos ante esta situación. Por lo cual, ahora vamos directamente con Jensi López para conocer detalles al respecto. Jensi, adelante. En efecto, son 87 mil 765 vehículos entre carros y motocicletas, los cuales podrían ser inactivados hoy a la medianoche. Esto porque sus dueños estarían cumpliendo tres años consecutivos sin pagar el impuesto sobre circulación de vehículos, informaron las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria. Recuerde, si usted es propietario de algún tipo de automotor, tiene hasta hoy a la medianoche para poder pagar este tributo, ya sea en cualquiera de las agencias de la SAT o bien por medio del portal de la SAT. Específicamente, se ha dado a conocer que para este año el ente recaudador tiene una meta de 914.8 millones de quetzales. Esto tan solo en el pago del impuesto sobre circulación de vehículos. Hasta ayer se habían recaudado 832.18 millones de quetzales. Es decir, se había alcanzado el 91% de la meta. Recordemos que el parque vehicular activo en Guatemala es de 4.367.406 automotores. Y a la fecha, 3.332.058 ya hicieron el pago del impuesto sobre circulación de vehículos. De estos, 1.773.770 son vehículos particulares. Mientras tanto, 1.330.155 son motocicletas. Por otra parte, se encuentra un total de 268.173 vehículos comerciales. Estos ya han cumplido con el pago de este tributo. Pero recuerde, tiene hasta hoy a la medianoche para poder pagar este impuesto. De lo contrario, y si ya tiene tres años sin pagar el mismo, pasará a formar parte de este grupo de 87.765 vehículos que serán inactivos. En cámara, Alberto Andrino, con este reporte de regreso a Estudios Centrales. Bien, gracias, Yensi López. Es parte de la información que está en este momento surgiendo en relación al pago del impuesto de vehículos. Y también a los transportistas, en este caso a los vehículos que no han pagado, a los propietarios de vehículos o de predios que no han pagado el impuesto, por más de tres años, hoy por la noche, pues podrían caer inactivos. 87.000 vehículos podrían ser inhabilitados para circular en el país. Esto por no cumplir con la normativa del impuesto de circulación. Así que aún está tiempo. Queda un par de horas, voy a hacerlo en línea o acudir a alguna agencia bancaria.